¡Rapolito la campeone! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Saron con te! ¡E tu no debes volar! ¡Abramos un sueño del cuore! ¡Rapolito la campeone! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Saron con te! ¡E tu no debes volar! ¡Abramos un sueño del cuore! ¡Napolito la campeone! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tieno! 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 ¡Oré, oré, oré, oré! ¡Tiego! ¡Tiego! ¡Ó firefighters por aquí! ¡Oh, mamá!